Buenas a todos, continuamos con la beta de Crew y hoy vamos a empezar a ver lo que son las pruebas de skill, las pruebas de habilidad que tú vas andando por el mundo y te las encuentras, ese triángulo azul que se ve ahí es una de las pruebas y bueno no cambias de pantalla ni nada, o sea sigues con el tráfico que haya, con la gente que haya por ahí, esta por ejemplo es de correr, recorrer la máxima distancia posible en un tiempo determinado y sin salirse de la carretera, y bueno si te chocas pues es tu problema, como veis arriba hay una barra que va marcando bronce, plata y oro, bueno aquí me choqué, el tortazo de mi vida, y arriba esa barra te marca cuando llegas a bronce, a plata o a oro, es el tipo de pieza que te dan, cuanto más alto pues mejores características tiene la pieza, y bueno otra cosa que te encuentras por ahí son landmark, como puntos de interés, en una ciudad cuando los desbloqueas todos, no sé que es lo que te dan, pero una matrícula o algo así, aparte te muestran un pequeño vídeo, de 2-3 segundos, que se repite, y bueno está bien, si veis Zoe me ha dicho que vaya a reparar el coche, no tiene mucho impacto, voy a decir por qué, porque hay un pequeño bug, que cuando entras en una carrera, cosas así, el coche se te repara, y entonces, pues ahora mismo, no tiene sentido ir a reparar el coche, de todas maneras, supongo que eso lo corregirán. Otra de las cosas que hemos visto por encima, es lo de viajar rápido, el fast travel, cuando seleccionas una prueba o un sitio cualquiera, puedes poner el GPS y marcarte una ruta, o directamente ir allí, y si estás cerca le puedes dar a jugar la prueba, el GPS que sale arriba, esa rayita azul sea, pues también se puede quitar, pero bueno, yo de momento la compro. Otro tipo de carrera que hemos visto, primero, para las carreras, de estas del principio, no sé si al final será igual, te dejan un coche del tipo de carrera que es, y esta carrera es en sucio, en deal, es como en barro, mezclado con asfalto, se derrapa mucho más, es otro tipo de carrera de las que hay, que hay bastantes, y bueno, os voy a dejar que la veáis. No me olvido, ganar la carrera, para que podamos bankruptar a estas personas. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Descubriendo. Y nada. Esto es todo por el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. En el próximo nos vamos a San Luis me parece. Y un saludo. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio.